Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumbres conduce al pequeño macho Montes a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comida. La ley básica en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo. La ley básica en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo. Llevaba ya años en Madrid reuniéndome con gente porque nos inspiraba el ver colectividades rurales, nos inspiraba ciertas experiencias de campesinado que conocimos, el movimiento ecologista en el que participábamos. Después de una trayectoria por la ciudad, todo ese caldo de cultivo derivó hacia una inquietud de poner en marcha algo hacia otras formas de vida y de relación. Después de esas conversaciones, ese tiempo con la gente, yo le encontré sentido a volver al pueblo de mi familia, tratar de crear algo allí con la gente que saliera. Y entonces se definió, se fue definiendo algo que después se siguió definiendo. Sí, me he criado en Madrid pero con bastante relación con este pueblo. Como unas ciertas raíces, la vivienda familiar, alguna opción de acceder a la tierra, conocimiento del lugar y de la gente. No llegaba tampoco en blanco. Pocos grupos o pocos colectivos como los campesinos han conseguido enfrentarse a los procesos de expansión del mercado y del capitalismo. Escaladas bélicas, amenazas de todo tipo, abusos de poder, represión de los movimientos sociales, de todo aquel que quiere salirse de esas redes de poder. Entonces creo que ahí es donde hay que indagar. Para mí la cercanía es fundamental. Creo que es la clave. Recuperar la cercanía, lo local, relacionarnos directamente con la producción o ser nosotros mismos quienes nos produzcamos nuestros propios alimentos. Yo creo que todas las zonas tienen sus motivos para estar y para habitar. Hasta el erial más raposo, a lo mejor ofrece una motivación mayor porque es donde más cosas hay por hacer. Estamos en Villasur de Herreros, un pueblo de las estribaciones de la Sierra de la Demanda. En la parte de Burgos queda hacia Logroño, a 25 kilómetros de Burgos, unos 1.030 metros de altitud. Este es Villasur. Vivimos de continuo unos 60 o 65 habitantes. Nos han llegado afortunadamente restos de una vida comunal, de una herencia de los tiempos en los que Castilla se identificaba con el concejo y con la comunidad, con el comunal. Aquí hay recursos comunales que podemos utilizar, quienes vivimos aquí. Hay todavía una cultura, las leñas, los pastos, las tenadas, están ahí. ¡Vola! Ven aquí, ven. Ven aquí. Tú llevas aquí tantos años como yo, casi. Va a ser 12 años el próximo noviembre, desde que me vine aquí, el pueblo de una parte de mi familia. Sí, me he criado en Madrid, pero con bastante relación con este pueblo. Si tiene futuro ese modelo, no creo que sea un modelo urbano enfrentado con un modelo rural. Creo que vivimos todos en un mismo mundo. El futuro que vislumbro no es muy brillante. Pero bueno, no hace falta que lo diga yo, ya los acontecimientos son prueba suficiente. Pues fue un momento de ruptura, el dejar un trabajo acomodado que tenía, de lo mío, como se suele decir. Lo cual no era muy bien entendido en esos momentos, años 90, como que todo iba muy bien, ¿no? Y me lancé a algo un poco desconocido. Tenía menos años, con lo cual tampoco, con menos años todo se hace menos grande, a veces, ¿no? Porque te metes en un día a día bastante potente y bastante absorbente, y unas relaciones muy directas, muy intensas. Entonces, dejé atrás un poco todo, sin mucha dificultad, pero me costó pensar en ese horizonte de decir, bueno, esta ya es mi vida, pues por lo menos estuve tres años ahí diciendo, jo, esto va a ser ya... Bueno, a ver, siendo honestos, pues a mí me dio tiempo de acumular ciertos ahorros, ¿vale? Eso también nos sirvió, no solo mis ahorros, sino también los de otra gente, para financiar cosas que teníamos que poner en marcha. Afortunadamente, pusimos en marcha una actividad económica, que es la panadería, una panadería ecológica, artesanal, aquí en Villa Sur, de una forma bastante rápida. No sin dificultades, pero de una forma bastante rápida pudimos empezar a sostenernos económicamente. Teníamos una vivienda, que era la de mi familia, que compartí. En unos momentos en los que la vivienda era muy limitante, con una burbuja especulativa tremenda, nos costó, y los miedos fueron un poco desapareciendo. El crecimiento sostenible o el desarrollo sostenible no forman parte de mi diccionario, ni de mi ideología. Cuando te metes en una vida campesina, dejan de estar presentes. Lo que prima es el día a día, y no tanto contabilizar, si estás creciendo, si no estás creciendo. Ya sabemos que el crecimiento constante es imposible, no es algo que actualmente me preocupe. Poco a poco me voy identificando con el campesinado, en la forma de relacionarse con la tierra, recursos cercanos, flujos cercanos de materia, de energía, relaciones humanas cercanas, no intermediación en lo posible del dinero, no intermediación de poderes, de instituciones entre nosotros. Eso es lo que creo que hay que ir generando, dentro de que en el día a día siempre estamos sujetos a lo que tenemos. Pero habrá que revelarse, habrá que ir creando esas otras relaciones, esas otras producciones, para sostenerse en el campo. No sé si tanto es la autosuficiencia un objetivo, puesto que la autosuficiencia depende de si te defines la autosuficiencia tú solo, con tu familia, en un pueblo. Me desplazo en vehículo, tengo móvil, recurro a cosas, de las que casi no puedo prescindir. Yo sí que creo en irse moviendo hacia lo campesino, como una forma de ser cada vez más autónomo en cosas. Menos dependiente de todos esos flujos del mercado, de todas esas tecnologías, pero no deja de ser un discurso. No me preocupa tanto eso como el conseguir que haya grupos de gente que sepamos actuar de forma comunitaria. Comprender qué es la comunidad tampoco es fácil. Creo que es un camino. Y la comunidad es más amplia que un corpúsculo de gente que pone en marcha un proceso económico. La comunidad para mí no significa estar relacionándote siempre con alguien, ni compartir espacios con todo el mundo. Es una actitud de apertura a establecer lazos sin mediaciones y en los cuales nos sintamos todos un poco la misma cosa. Yo creo o quiero que quien venga al campo lo haga con una fanda de transformación que muchas veces implica peleas, implica luchas, implica enfrentarse a situaciones desconocidas. Esas crisis a veces son las que nos hacen vamos a lanzar adelante unas jornadas a ver si nos situamos. La semana de las luchas campesinas es algo que se celebra desde hace 20 años a raíz de una masacre del movimiento de campesinos sin tierra por parte de la policía de un estado brasileño. Hemos querido recoger ese homenaje al campesinado de hoy y ligarlo al campesinado de ayer, ubicarnos, conocernos, reconocer nuestras limitaciones, abrir estos procesos al público, relacionarnos con lo campesino, conocer lo campesino, hacer hincapié en el conocimiento local del pueblo, de nuestro propio territorio, creo que es fundamental, el abastecernos de ese territorio, conocerlo, respetarlo, entonces creo que ahí es donde hay que indagar y también dedicamos parte de las jornadas a la autogestión rural para abrir estos procesos comunitarios que se dan en los pueblos, en los pueblos ocupados o no ocupados o cooperativas, a un público que está menos familiarizado con ello. Bueno, el Puchero de Villasur es un proyecto que trata de ligar a un grupo de gente que sí que se abastece de los productos que producimos aquí en Villasur con el territorio, ¿no? En general la gente del pueblo nos ha dejado las huertas, estamos en un sitio que no es muy idóneo para ello, pero bueno, vamos explorando esas posibilidades, también exploramos las posibilidades de la atracción animal, tenemos dos yeguas que hemos ido domando, no aspiramos a una dimensión muy grande, sino mantener una dimensión en la cual seamos capaces de conocer a la persona que recoge los productos, entonces intentamos que se conozcan entre sí, hacer actividades que vengan al pueblo, de vez en cuando algunos trabajos de colaboración, o sea que tienen ocasión desde venir, trabajar, conocernos, incluso vivir, pasar tiempo con nosotros, hasta ir, coger su cesta y ya está. Sé que se llama capitalismo verde a un capitalismo que se trata de maquillar, la producción ecológica en un sentido amplio creo que ha aportado y aporta bastante con o sin sello oficial, que se utilice como reclamo y que lo asuman las grandes superficies que igual pueden tener ahí su producto ecológico al lado de, yo que sé, unas papillas de Nestlé, esa contradicción lo que nos tiene que hacer ver es que ese establecimiento no es santo de nuestra devoción. Para mí la cercanía es fundamental, creo que es la clave, recuperar la cercanía y recuperar nuestros ritmos. Yo creo que estamos en un momento de ser capaces de hacer propuestas políticas ya a más escala. No ya me voy con un grupo al campo, sino por qué me voy al campo, cómo me voy, con quién, para qué. Creo que es el momento ese de abrirnos, ser capaces de relacionarnos con la capital, de movernos hacia lo campesino y hacia lo comunitario. Y creo que es ahí donde quien da estos pasos tiene que ser consciente, porque si no ya tenemos programas de televisión en la televisión de Castilla y León de Me Voy al Pueblo y sale alguien que ha puesto una casa rural, simplemente una quesería, que es muy digno, trabaja mil horas al día ahí, pero ¿qué dimensión de cambio tiene eso? De lucha. Sí, yo también puedo poner una casa rural y lo veo muy bien y es muy digno, pero eso tiene que formar parte de algo más. Moverse hacia algún sitio, no quedarse en mi forma de sacarme las habichuelas. Intentar ser sincero con uno mismo, de que lo que se hace es lo que se quiere hacer, buscar la sencillez en las cosas, ser capaz de arreglar las cosas con quien está mal. Tirarse al monte solo y acompañado. Yo opté por tirarme acompañado. Y si te tiras solo, buscar después la compañía. Creo que al final nos vamos encontrando. Soy Román, de Villasur de Herreros, y actualmente me considero parte del paisaje, con diversidad de oficios y algunas personalidades diferentes también. Pues mira, es mi vida. Estoy aquí hasta donde llegue y viviré como pueda, como decía Antonio Machado, vivir como se puede. Ah, sí, me noto cansado ya. ¡Aplausos! ¡Qué añade!